Hola, soy Alicia Cañellas, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual en Educación organizado por el INTEF. Te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3. La utilización de recursos de VR inmersiva resulta muy interesante a nivel educativo, pero ¿crees que ésta se limita únicamente a nivel de consumo de este tipo de contenidos? La respuesta sería negativa. Hoy en día, cualquier persona puede crear este tipo de recursos inmersivos de manera relativamente fácil, o bien saber seleccionarlos para llegar a dar vida a interesantes composiciones propias basadas en estos formatos. Esto, especialmente en el ámbito de la enseñanza, nos brinda la posibilidad de, por un lado, poder generar nuestros propios recursos inmersivos de cara a, por ejemplo, apoyar o complementar una determinada acción formativa. O bien, empoderar al alumnado a generar este tipo de experiencias inmersivas, facilitando así la práctica y el desarrollo de determinadas competencias y o habilidades, más allá de las propiamente creativas y tecnológicas. Además, conocer cómo funciona una determinada tecnología facilita el poder ser críticos en cuanto al uso de ésta e innovadores en cuanto a su posible aplicación. Y en este curso vamos a poder comprobarlo. En esta tercera unidad aprenderemos a crear recursos inmersivos mediante fotografía esférica para que tanto tú como el alumnado pueda utilizar los sistemas de realidad virtual no sólo a nivel de consumidor, sino también como prosumidor o creador. Los objetivos de esta unidad son 1. Conocer posibles fuentes en las que poder localizar fotografías esféricas o que nos pueden resultar útiles para generar nuestros propios recursos. 2. Explorar algunas herramientas de fácil acceso interesantes para la creación de fotografías esféricas y o la generación de rutas inmersivas basadas en este formato. 3. Crear un recurso virtual online con mayor o menor grado de interactividad e inmersión utilizando fotografías ya creadas por terceros o bien nuestras propias fotografías 360. Todo ello poniendo en práctica tus habilidades en función del nivel de complejidad por el que desees optar o incluso trabajar colaborativamente con otros compañeros del curso. Manos a la obra. Nos vemos en el siguiente vídeo.